... ... ... ... ... que podríamos responder y tal vez que instituímos en el puesto, conseguiríamos ayudar a otros personas de la pobreza. En el segundo y en el siguiente ejercicio, en el fin de hoy, nosotros vivimos en un comité de nuevo en estos ejercicios, o sea, en un momento próxima, es importante para eliminar eso de las personas que vivan en el centro de la presidencia, donde conseguirán que meter en el centro de la presidencia, donde no se pierden, ni de alta demanda en el centro de la presidencia, donde ustedes miran, y saltan y abastornan en el centro de la presidencia y cuidan de la ley se aplica en el centro de la presidencia. Con el secretario deֹs dos opuestos está S Seeing Byers, que es un abogén y cuatro de los electrones de los que vivan en esta región y Mil Cordero-E spentиваем el texto en el momento más feature, a día de la presidencia. Vamos a llegar a buscar el movimiento con el cambio. Si no hayan entendido esta cosa que pensamos que era evidente o que debemos tener con los datos de la situación de la historia de la cárcel, en forma de una manera de ver que no hay algo que ocurrió en la cárcel. En la cárcel, el equipo de 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 la cárcel. El equipo de la cárcel, el equipo de la cárcel. 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 Gracias por ver el video.